Hola amigos, ¿qué sabes sobre los jabalíes? El jabalí representa el poder físico. Este es un animal terco y feroz en la naturaleza. Sus potentes patas cortas y su fuerte cuerpo es capaz de derribar y allanar rápidamente el camino en las selvas del bosque, haciéndose paso a través de arbustos espinosos o matorrales de caña. Ningún otro animal es capaz de esto. Los cazadores experimentados lo consideran un adversario peligroso. Cuando se enfada, este animal puede infligir heridas y graves con sus fuertes colmillos. Gracias a su poder, el jabalí encontró su lugar en leyendas e historias. Por ejemplo, una de las hazañas de Hércules fue la victoria sobre el jabalí de Herminanto, que aterrorizó a la ciudad de Sofis. El rey Euristeo exigió que Hércules cazara al jabalí, lo cual hizo y lo llevó vivo a Misenas. Un residente de Rusia contó en la red una historia increíble sobre un jabalí inusual, lo que hizo que muchos cambiaran de opinión sobre estos animales. En los años 70 del siglo pasado, había un enorme jabalí cerca de nuestra aldea. De pelaje negro y con colmillos de 15 centímetros, era un animal de aspecto muy terrible. En el verano, los niños del pueblo pastaban las vacas en los prados, y este animal se sentaba todos los días en la intersección de dos caminos a lo largo de los cuales. Conducíamos nuestras vacas y nos mirábamos con sus pequeños ojos de cerdo. El jabalí pedía comida, comía incluso de las manos sin levantarse y comía todo lo que se le daba. Había quien le daba zanahoria, otros golosinas y otros algunos trozos de pan. Cuando el último pastor se iba, este cerdo se levantaba y se iba a dormir a su guarida. Nunca molestó a nadie. Cuando él dormía, recogíamos fresas de una pradera cerca de su guarida. Otros jabalíes que vivían a 5 kilómetros de la aldea no se acercaban para nada. Aunque este comilón se acercaba a los jardines ajenos y cuidadosamente cavaba para probar algunas papas y zanahorias. Y si en los campos estatales habían plantado remolacha u otra delicia de este tipo, entonces él no aparecía por los jardines privados. En invierno lo alimentamos entre todos. Le pusimos en las afueras del pueblo un comedero donde vertíamos varios alimentos. El jabalí no aparecía en las calles del pueblo, excepto una vez. Una mañana muy temprano la gente comenzó a conducir a las vacas a una manada y se vio en medio del pueblo a tres mujeres desconocidas y muy asustadas sentadas en el césped. Y junto a ellas, vasca, así llamamos al jabalí. Según estas mujeres, ellas robaban cebollas por la noche de los huertos. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando por la noche, mientras cavaban para robar cebollas en un huerto, se les apareció este animal por sorpresa? El jabalí no las dejó escapar, bloqueó todas las rutas de escape y solo dejó un camino libre, el que dirigía a la aldea. Vasca las vigiló hasta que llegaron los aldeanos para que vieran las culpables de los robos. Cuando murió de su vejez yo no estaba en el pueblo, pero vasca fue enterrado cerca de su amada intersección, la piedra aún se encuentra allí. Aquí queda contada la historia sobre una mascota inusual de todo el pueblo. Creo que algunos datos sobre estos animales poderosos e inteligentes serán de tu interés. Inicialmente se vieron jabalíes en Asia, Europa y el norte de África. Después aparecieron más de esta especie por las islas de Gran Bretaña, Java y muchos otros lugares más. Este animal no tiene muy buena vista, pero tiene un gran sentido del olfato. Huele a una persona especialmente gracias al viento a una distancia de unos 400 kilómetros. Los olores fuertes pueden ahuyentar al animal y frustrar la caza. El jabalí lleva un estilo de vida sedentario. En los meses de verano deja su refugio solo para comer. Luego regresa nuevamente para descansar. El jabalí a pesar de su torpeza es un excelente nadador. Y el jabalí es un animal casi omnívoro que come rizomas y bulbos de plantas, frutas caídas, nueces, bellotas, gusanos e insectos. Y también otros animales pequeños como bebés de nidos de roedores, serpientes, ranas, polluelos y huevos de aves. Después de haber descubierto una carroña, la manada puede permanecer cerca durante muchos días hasta que dejan el cadáver hasta los huesos. El peligro para los jabalíes está representado por muchos animales. A menudo son atacados por lobos, los grandes representantes de la familia de los felinos y serpientes. Pero no todos los depredadores se arriesgarán a enfrentarse a estas bestias de fuertes, grandes y afilados colmillos. Los humanos también causan daños significativos a la cantidad de estos animales al cazarlos. Los jabalíes son animales muy fuertes, rápidos y omnívoros. Y como lo demuestra la historia de hoy, también son muy inteligentes. Si te gustó dale a like y compártelo con tus amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!